Y dentro de toda esta temática, como escuchábamos recién, distintas posiciones y posiciones de personas muy conocidas que también uno tiene hasta una relación de afecto, como los famosos que están hablando en general, están a favor de esta despenalización del aborto. Estas son las reuniones que se hacen inmensas para escuchar a estas personas. En una época había menos gente, afortunadamente, ahora que los oradores se van mezclando entre los que están a favor y en contra. Es así, solo que hay un punto en que no se ha visto con profundidad aún y que alguno de los oradores lo ha mencionado, que es la discapacidad. Nuestra periodista Verónica González abarca la despenalización del aborto desde esta óptica. El debate por la despenalización del aborto también afecta a las mujeres con discapacidad. La doctora Varina Suleiman, abogada especializada en discapacidad e integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresó la necesidad de eliminar de los proyectos la posibilidad de que sea el curador quien decida por las mujeres con interdicción. El consentimiento informado tiene que ser accesible, tiene que estar hecho en un lenguaje sencillo. El consentimiento informado tiene que hacerse expresamente de acuerdo a la persona que va a prestar ese consentimiento. No puede haber curadores que sustituyan esa voluntad, es decir, lo que hay que salvaguardar es la voluntad de la persona con discapacidad. Y en esta voluntad la persona puede ser, debe ser, me rectifico, debe ser acompañada por los apoyos que establece la Convención y con las debidas salvaguardias. Notas periodísticas y organizaciones de la sociedad civil señalan el peligro de la eugenesia en los proyectos de ley. Esta situación podría resolverse indicando que la cláusula de prórroga se da en malformaciones graves incompatibles con la vida o fijando plazos de sobrevida. Algunos de los proyectos tienen una cláusula de la que yo tuve oportunidad de hablar en el Congreso y sé que muchas organizaciones de la sociedad civil también la cuestionan. Que es un inciso que permite extender el plazo para decidir la interrupción del embarazo si hay malformaciones fetales graves. Y esto podría dar lugar a pensar que entonces las personas con discapacidad podrían ser, digamos, discriminadas. Sería una discriminación por aborto selectivo que es de lo que habla el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. La impronta de todo el proyecto es la libertad de la gestante. Y este artículo que justamente se sale un poco del cauce de la gestante para entrar a hablar del feto, debiera tener una modificación para adecuarlo a la convención. Si me permitís, quiero agregar algo. Es cierto que desde que se aprobó la ley que permite esto, por ejemplo, en Austria, hubo un descenso en la tasa de natalidad de personas con síndrome de Down. Pero yo quiero llamar a todo nuestro pueblo argentino a una reflexión. Quizás no sea un pensamiento eugenésico, sino quizás tenga que ver con la poca toma de conciencia que hay de la diversidad como valor. Se ve a la discapacidad como algo negativo. Y en gran parte también esa visión negativa está unida a la falta de políticas públicas que apoyen a las familias que tienen en su seno personas con discapacidad.